Amanece otra vez entre tus brazos y desperte llorando de alegría Me cobrije la cara con tus manos para seguirte amando Todavía te despertaste tú casi dormida Y me quería decir no sé qué cosa pero callé tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Cuando llegó la noche apareció la luna y entró por tu ventana Qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara Yo me volví a meter entre tus brazos y me querías decir No sé qué cosa pero callé tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Y así pasaron muchas, muchas horas Aparecí, aparecí Tensión de la nueva producción Tensión de la nueva producción Tensión de la nueva producción